¡Vamos a comer uno! ¡Chicas! Estoy grabando. A ver. Estoy grabando y después le decimos a YouTube. ¿Cómo la garza? ¡Miren cómo va! ¡Es re viva, boluda! Está re así yendo despacito para comerse los repeses, boluda. ¡Chila del orto! ¡Eh! ¡Es supervivencia, guacha! ¡Uy! Ahora viene un cocodrino y se la come. ¿Qué mierda? ¿Por qué teníamos un cocodrino? ¡Maldita pasión! ¡Re verdona! ¡Ay, mirá, boluda! Pero se ve re bien ahí. A mí me parece que está haciendo la cámara lenta para salir en cámara. ¡Te estamos captando! ¡Dale, vos! ¡Ay, me metí el dedo! ¡Mirá! ¡Laro, montana! ¡Vos te escondí detrás de la p...